Los Kipus han tenido más de 20 cantantes Correcto Y mi padre le hizo un tema a cada una o dos o tres Y todos pegaron Y todos, sí, sí Desde 1959, los Kipus nos han atado en sus melodías, letras y maestría singular Mi viejo en vida me dijo, yo he hecho música para toda la vida Si tú te das cuenta, son acordes dulces, melodías bonitas Decenas de magistrales voces femeninas han dado vida a la larga lista de éxitos de los Kipus Trío, bajo el mando hoy de Paco Macea Jr., productor, arreglista Que presentó colaboración junto a una de las voces más importantes del momento, Daniela Darkour Solventando así el futuro Y esta canción fue hecha para ellos Exacto, la letra y la música fue exactamente para ella Como lo dije anteriormente, yo iba caminando, iba jugando con los acordes Y yo conozco desde el día uno Cómo canta Daniela, cómo se expresa Y así fue todo Y gracias a Dios ella aceptó esta invitación A propósito pues, de este prometedor lanzamiento Es oportuno echar un vistazo a la asombrosa trayectoria de los Kipus No puede haber un programa De música criolla, en mi caso de la Riga Perú de la Inolvidable Que no deje de tocar un tema de los Kipus Y no solamente uno, salen varios Es una bendición de que se haya trabajado para el cambio generacional Que eso es lo importante La verdad orgulloso De pertenecer al, te puedo decir una cosa, al mejor trío del Perú No es exagerada la afirmación del maestro Richard Por décadas, segunda guitarra de este trío Uno de los más importantes de la música Los Kipus celebrarán este 2022 63 años de brillante carrera dejando legado en gran cantidad a su paso Doña Gladys Montoya, esposa del fundador Paco Maceda Es a quien también le debemos haber mantenido firme la marca de los Kipus Mi madre es quien ha estado cerca a mi padre en cuantos años Más de 50 años Y ella fue su verdadera mano derecha ¿Usted parte también de su historia? Bueno, ¿por qué? Porque yo prácticamente era la manager La diseñadora La que vestía Veía los modelos La ropa Sabía todo lo que es imagen Don Paco Maceda inició una virtuosa carrera musical a los 16 años Tras colaboraciones importantes En 1959 comenzó junto a Genaro Ganosa y Carmencita Montoro A dar forma, vida y música a la agrupación legendaria Los Kipus han tenido más de 20 cantantes Correcto Y mi padre le hizo un tema a cada una o dos o tres Y todos pegaron Y todos, sí, sí Pero yo tengo que reconocer Que a mí la que más me guste será Los éxitos grabados por Eva Young junto a los Kipus Dentro de unos cuantos años cumplirán 50 Repertorio infaltable Grabaciones que no pueden dejar de escucharse Pero los éxitos que grabó Eva Están por cumplir 50 años Wow Wow, nosotros no podemos dejar de cantar De un tema que ella lo cantó O sea, si no Nos rompen el local Regresa una Eva la voz Oye, sí regresa una Eva ¿No? Eva Nerea Eva, ¿qué tal formar parte de esta agrupación legendaria de nuestra música? Contentísima Para mí es un orgullo Porque de por sí la agrupación Bueno, tiene un gran prestigio Ya más de 62 años Trabajando, difundiendo Difundiendo nuestra música peruana Hace más de 18 años Paco Maceda Jr. radicaba en Miami Habiéndose paso en la salsa Hasta que una llamada de su padre Lo trajo de vuelta Para continuar con la historia Mi padre lamentablemente me da una noticia Que él estaba ya enfermo Y yo decido Dejarlo avanzado Por regresar a Perú Paquito posee la receta Sabe cómo hacer sonar a los tipos Pero su mano de director, compositor y productor Comienzan a hacerse notar Daniela confiesa Que recibió la llamada Y no dudó en aceptar El hecho de sumar tantos años de trayectoria A mi carrera Que recién está empezando A mi me llena de mucho orgullo Más aún todavía De saber que hay gente de mi país Que está contribuyendo A toda esa lista de halagos Y de respeto Que es lo más importante Y además que mucha gente joven Que te escucha Va a echar una mirada a los tipos Sí, de hecho Y eso me emociona muchísimo Que colaboraciones de este tipo Nos permitan reconocer La grandeza de agrupaciones Como los tipos Cuya maestría es inagotable Por lejos que te es amorcito Ahí, ahí te encontré Te encontraré Te encontraré En la banda del chino Te encontraré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!